No, me dijeron, no, te vas a corazones azules, ya le has visto al Bernardo, ahí ve, super longgold, así es que me voy en el helicóptero de mi papi porque no más corazones azules de las vías, o sea, y no sé si tú entres aquí, camarógrafo estúpido, ¿no? Tú ándate en bus, tú ándate en bus, checa todo. En sus marcas, listos, fuera, cinturones, prender motores, y el saludo a Reinita. Una vez que despegamos, llamé por mi strawberry para ver qué es lo que tenía que hacer, huevón, y yo dije, delay, qué longgo. Me dijeron que pregunte a todo el estadio repleto, huevón, cuál es el programa más longo del Ecuador. Frescazo, me vale. Luego, hablé como cinco horas con el Mickey Wright, pero espera, chécale, chécale al Bernardo, huevón. En este estadio olímpico de Atahualpa, ahí está. Resulta que nosotros tenemos un compañero que es tan aniñado, pero tan aniñado, que se atreve a venir en helicóptero. A ver, pónganse sonido. O sea, me asusté full. Había más de 30.000 huevones a más de los 40 longgos del escenario, güey. ¿Qué fue, huevones? ¡Qué gusto estar aquí! ¡Qué del frutas! Ya se fue mi chofer. Ya le llamamos luego. ¿Qué del frutas? ¿Qué tal están pasándose? No se escucha. ¿Qué tal están pasándose acá? ¿Dónde está? Aquí está. Mi camarógrafo estúpido. A ver, ¿cuál es el programa más longo de la televisión del Ecuador? Yo les quiero decir muchas gracias. ¡Aló! Le estoy llamando al chofer de mi papi, que está en helicóptero, güey. Ya estoy yendo a ver este ratito, niño Juanfran. ¿Qué fue, huevón? ¡Ven a ver! Estoy pasando las iris. ¡Apúrate! ¡Madre de este man! Ya, muchas gracias. ¡Les quiero mucho! No me quedo aquí mucho tiempo, porque acá en el escenario hay mucho... ...longo. Acá está mucho longo. ¡Detente, detente ahí, huevón! La gente se portó del frutas. Y tocaron una partecita de mi corazón, pero fresco. Ya me va a pasar. ¿A dónde le llevo, niño Juanfran? A la casa del Mickey Wright, güey. Vamos, cuete. No, de verdad, gracias a toda la gente que acolitó en Corazones Azules. Son unos del frutas. Bueno, ahora sí, donde el Mickey Wright, güey. Qué grande que es su casa, ¿no? Tiene el puerto, güey, güey. Cacha. Peces en la piel. Amor en los espejos del café. Qué del fructas ha estado todo esto, güey. Camerógrafo, corta y manda el cassette al canal, güey. Puchicas, ¿qué habrá de comer en este menú? ¡No te aburras! Para pasajeros, carga y caro lift helicópteros. Del fructas, güey. Este domingo. Este domingo.